El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que la iniciativa privada está preocupada sobre cómo contribuir a mantener un ritmo de crecimiento superior al 2% en el país. Al final de una reunión con el gobernador del Banco de México, el líder empresarial manifestó, «Nuestra preocupación como empresarios es cómo podemos contribuir a mantener un ritmo de crecimiento superior al 2% ante las expectativas mundiales». Aduanas. Estarán abiertas día y noche por importación de gasolina. «La conclusión que hemos tenido es que tenemos que promover más la inversión y más el ahorro en México», recalcó a su salida del Club de Industriales en Polanco. Anunció que «la iniciativa privada promoverá ante el sistema financiero mexicano mecanismos atractivos para que las personas puedan ahorrar más y que sepan que hay productos financieros accesibles para quienes tienen ingresos bajos». El gobernador del Banco de México nos ratificó la visión de seguir impulsando la innovación y la educación para que sea accesible la entrada al mercado laboral a través de la capacitación de nuestros jóvenes en el sistema educativo y por el otro lado accesibles las tecnologías para las pequeñas empresas. Empresas, recalcó, asimismo, dijo, estableceremos una mesa de trabajo para mecanismos de acceso a capital para pequeñas empresas en los próximos meses.